Bueno, la primera pregunta que suelo hacer siempre, Gonzalo, la habéis chimpado un poco, porque dice que están todos bien, y lo importante que como él también destacaba, es que la temporada, la pretemporada, avance así, sin contratiempos, cruce un gol de los situaciones más real para que siga así, y simplemente te permitirá mañana probar todo lo que quieras. Sí, es muy importante, yo os lo he dicho a él, al final las lesiones te cortan el ritmo de entrenamiento, pero influyen muchas cosas, ya no solo en la puesta a punto del jugador, sino también en el equipo. Al final nosotros, los entrenadores, preparadores físicos, toda la gente que tiene entre manos el mayor activo del club, que son los jugadores, lo que intentamos es que tengan siempre jugar en ese límite de tener la mejora física y técnica sin dañar. Es importante tener continuidad en las pretemporadas, muy importante. Y por lo demás, en el bagaje también de ir adquiriendo conocimientos, la idea, la filosofía, los sistemas, ¿cómo ves al equipo ya de avanzado en esa tarea? Sí, bien. Bueno, yo creo que lo más importante es que los jugadores entiendan, bueno, que todos entendamos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué tipo de baloncesto queremos desarrollar, cuál es el que mejor se adapta a las características de los jugadores. Y en ese punto estamos, en el punto de ir avanzando en los conceptos que queremos utilizar. Y algo importantísimo es ir avanzando en las conexiones entre ellos, que se conozcan. Son esos detalles que muchas veces a los entrenadores se nos escapan, pero que para ellos son muy importantes, el dónde quiere el jugador, cómo quiere que le pasemos, qué es lo que hace mejor, en qué sitio se encuentra más cómodo. Las pretemporadas están para eso, no solamente para enseñar cosas, sino también un poco para reciclar estos conocimientos, estas habilidades que los jugadores ya tienen y que se coordinen cada día un poco más. Por lo demás, teniendo en cuenta que es un rival que os vais a encontrar en vuestra liga y que esto ya es competición, no oficial, evidentemente, bueno, mañana además de probar cosas y eso, a ganar. Sí, 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 esto... Y es bueno que el equipo se vaya acostumbrando a ganar. Sí, bueno, lo que tiene que hacer el equipo, lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a competir. Y eso desde el primer día, desde el primer día de entrenamiento, desde el primer partido. Esta pretemporada es un poco atípica porque, claro, es pretemporada, pero es competición. Entonces, por un lado, por ejemplo, esta semana, pues nos encontraríamos en que, bueno, pues un día como hoy, si el partido de mañana fuese un partido de pretemporada, hoy hubiésemos entrenado diferente. Porque no te importa tanto llegar un poco más cansado, pero tienes que avanzar en la pretemporada. Al ser competición el partido de mañana, pues tienes que compaginar, ¿no? El, digamos, la evolución del equipo, el desarrollo táctico y técnico del equipo con la preparación de un partido. Es un partido oficial, es una competición en la que queremos estar aspirando a lo máximo. Y, bueno, y el equipo tiene que acostumbrarse y los jugadores en ello están, van por muy buen camino. Creo que tenemos un grupo con una buena mentalidad, pues acostumbrarse a competir absolutamente cada partido. Porque, aparte, como todos sabéis, esta liga no entiende de rivales A o B o C. Entonces, y luego, también lo que les intento transmitir a ellos es que, bueno, la medida del equipo somos nosotros mismos, ¿no? Tenemos que competir todos los partidos independientemente de quién tengamos delante. O sea, que nos da un poco igual si el rival es de liga o si, como en el caso de los partidos de la semana que viene, pues son rivales que no van a participar en nuestra competición. Pero la medida está en nosotros, en cómo nosotros hagamos las cosas. Habéis jugado algún partido de entrenamiento con rival, digamoslo así. ¿Cómo has ido teniendo el primer feedback? Es muy importante eso para nosotros, porque no son partidos en tal, son, digamos, entrenamientos en el sentido de que, bueno, pactas cosas con el otro entrenador, ¿no? Que si tú juegas un partido amistoso o un partido oficial, pues no vas a pactar con el entrenador rival. Pues mira, no vamos a hacer estas defensas o vamos a resetar el marcador cada cuarto o no tenemos límites en tiempos muertos ni de... Entonces, eliminados por faltas, etc. Los partidos de pretemporada, digamos, este tipo de entrenamientos te permiten una flexibilidad mayor que en el momento de la pretemporada en el que estamos es importante. Luego, cuando ya juegas partidos con público, digamos, aunque no sea en una competición oficial, aunque sean meramente torneos de pretemporada, pues ya la propia estructura del partido te cambia, lo que tienes que llevar preparado, ¿no? Pero es muy importante, o para nosotros era muy importante, jugar contra otras personas, ¿no? Contra otros equipos antes de, bueno, de debutar en la competición oficial, que es mañana. Y luego, además de querer ganar, de querer ganar cualquier partido que tengáis por delante, al marzo de competición, pues oye, dejar esa primera buena sensación a la afición, pues siempre os gustará, y también le pueda ayudar a la club para que haya más abonados, una vida que empiece la liga. Sí, es muy importante. Solamente hay una oportunidad para causar una primera impresión. Y es la primera. No hay más. Pero también tenemos que ser conscientes de que el equipo está en pretemporada. Es decir, como bien decía Oliver, mañana no se verá ni el mejor ni el peor nivel del obradoiro. Estamos, todavía tenemos mucho que avanzar. Y luego también en las pretemporadas existen un poco las dos vertientes, ¿no? De, en los entrenamientos trabajas cosas que luego en los partidos no haces porque no quieres enseñar todo lo que haces de cara a cuando empiece la competición, ¿no? La liga. Pero bueno, es muy importante, ya no por dar una impresión, sino por ser nosotros mismos desde el primer día. Nosotros mismos queremos ser un equipo súper intenso y que compita muy bien todos los días.